Por ahí se rumoreaba que superarían la crisis. Pero era solo un secreto a voces. La historia de amor entre Laura Matamoros y Benji Aparicio duró siete años. Tuvieron sus idas y vueltas, pero ya no podían tapar el sol con un dedo. Las diferencias fueron irreconciliables. Ni con la llegada de su segundo hijo, que los mantuvo ilusionados, pudieron sacar el sentimiento a flote. De hecho, ella, que es muy celosa de su intimidad, publicó por las redes, lo que se convertiría en su último posteo juntos, una foto en la que aparecía el chef y presentaba al nuevo integrante de la familia. Bienvenido a nuestras vidas mi bebé, te pareces mucho a tu hermano Mati. Benjamín Aparicio Matamoros. 27 de diciembre de 21, 18,15 horas, escribió la creadora de contenido sin avistar este desenlace. Ahora, la hija de Kiko Matamoros comienza un inesperado ciclo. Confirmó a la revista Hola. Que hicieron lo mejor para salvar su relación pero, finalmente, es verdad, se ha luchado pero no se ha podido. Lo que se sabe es que Laura Matamoros y Benji Aparicio siguen sus carreras y han tomado caminos separados. Ella se queda en el domicilio que compartía junto a su marido e hijos y el cocinero se marcha a la casa de sus padres. Además, Laura Matamoros acudió a la presentación de la nueva colección de verano de la firma de María Pombo, Name the Brand, y disfrutó de un grato encuentro haciendo sushi mientras se familiarizaba con las prendas de la marca. Finalmente, es verdad, se ha luchado, pero no se ha podido. Gracias por ver el video.